En la urbanización La Primavera de Valledupar, las autoridades observaron a dos sujetos con actitud sospechosa movilizándose a bordo de una motocicleta y quienes, al notar la presencia policial, toman una actitud nerviosa, por lo cual se les ordena que se detengan y es donde emprenden la huida, llegando los uniformados a interceptarlos en el barrio Villa Jaidí. Al solicitarles un registro, se les halla en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Por lo anterior se les hace saber sus derechos como detenidos a Neiro Enrique Torres de Oro y a Cristian Jesús Aldana Velasque y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de las autoridades competente, donde deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. A toda su gente, con las Tortas Negle, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia Feliz Navidad, te desea Tortas Negle y un próspero año nuevo A toda su gente, con las Tortas Negle, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negle Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negle ¡Gracias!